Música Llevaba un montón de plátanos y los hacía jugar para freír Enseguida bajándome del autobús me encontré con esta señora súper amable Que me guió por el camino hasta llegar al río para tomar la lancha Música Voy a cruzar también Música Este río Papaloapan tiene una extensión de 354 kilómetros Y pasa por lugares importantes tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz Por ejemplo Tucepec, Oaxaca Y para empezar por Veracruz Por Otatitlán, Tlacojalpan, Cozamalvapan, Paraíso Novellero, Tlacotalpan y Alvarado Música Buenos días, son las 8 de la mañana He viajado toda la noche de imprevisto Y ahora mismo estoy en uno de los pueblitos que está sobre la cuenca del río Papaloapan Este es un río que comienza desde Tlacotalpan, Veracruz Y termina a Tlacotepec, Oaxaca Todos los pueblitos que están en la cuenca de este río son muy ricos, muy fértiles En cuestión de sembradíos Hay sembradíos de caña, de mango, de plátano, de varias cosas Yo venía aquí de pequeña y ahora que venía observando todo el paisaje por fuera Por la ventana del autobús Estaba recordando cuando venía con mi mamá, con mi papá Y llevábamos montones de plátanos verdes para hacerlos así delgaditos y freírlos Los platanitos estos ricos saladitos De esos hacíamos con mi mamá y papá Y bueno, estoy aquí Y quería mostrarles cómo es la forma que cruza la gente en el río Papaloapan Se le llama con panga, pasan algunos carros arriba de la panga Y luego en las lanchitas pasamos nosotros, las personas Aquí estoy viendo varias mojarras saltando Ahí está Este lugar está justo colindando con Oaxaca Yo vengo de la ciudad de Oaxaca ahora mismo Viajé como 7 horas por la noche Y Otatitlán ya es parte de Veracruz Vean ahorita, ahí está la lancha En la que van a cruzar las personas Yo acabo de cruzar justo en esta lancha Y solo son 3 pesitos Y aquí de este otro lado está la famosa panga Que aquí exclusivamente es para los autos Este es el pueblito donde nació mi papá O bueno, creo que nació en algún otro pueblito cercano Pero aquí fue donde vivió su infancia Entonces volver a Otatitlán Me trae algunos recuerdos Y ahorita vamos a ir como hacia el rumbo de la iglesia Hay una historia aquí sobre un santo negro Que también está bastante interesante Se las voy a ir contando Para que conozcan un poquito Aquí está este puente enorme Se me hace muy genial A pesar de que este lugar se llama Otatitlán Todo mundo lo conoce como el santuario Por el santuario que se construyó alrededor del Cristo Negro Que apareció aquí en una balsa La cuenca del río Papaloapan Hace que todas estas tierras sean muy fértiles Así que muchas de las personas que viven aquí Se dedican al sembradío Tengo una historia con esta oruga peluche Cuando era niña había unos árboles Con unas ramas parecidas a ese gusano De color verde, brillante, bonitas Y fui a tocar una de esas ramas Porque me llamó mucho la atención Y justamente era ese gusano El dedo se me hinchó Se me puso tieso y me dolía Creo que me dio calentura Durante toda la noche Jamás en la vida volví a tocar Una hoja que se pareciera a ese gusano Aquí está atrás de mí la iglesia Que es el santuario que construyeron alrededor del Cristo Negro Que apareció en el río Fue por los años 1500 y tantos Que apareció en una balsa flotando aquí en el río Papaloapan Un Cristo de color negro Entonces la gente lo tomó como un buen presagio Como un milagro Y empezaron a construir esta iglesia alrededor de él También hay otras historias que dicen que este Cristo fue hecho por los españoles Para reemplazar a otras deidades que tenían aquí Que también eran como de color negro Entonces lograron reemplazar a esta religión o tradición que se tenía antes por el catolicismo Y ahora pues todo mundo aquí Hay una fiesta donde veneran al Cristo Negro en abril Es como de la fiesta principal de este lugar de Otachitlán Y ahorita creo que la iglesia está cerrada Pero voy a ver si puedo volver mañana temprano o algo así Solamente estoy aquí por un día y medio Algo así más o menos Y mientras veía a la señora que me hacía mis picaditas jarocha Estaba pensando que alrededor de todo México Hay un montón de formas de tortear la tortilla En Yucatán es con la yema de los dedos Y aquí en Veracruz con la palma Entonces puedes hacerlo de diferentes maneras Este desayuno de picaditas es algo que me recuerda mucho A mi mamá, a mi infancia y como las hacían el comal Con diferentes ingredientes ¡Qué rico! Después de todo la iglesia sí estaba abierta Así que decidí entrar y echar un vistazo Me encontré principalmente al Cristo Negro crucificado Y también por otra parte me encontré con su cabeza dentro de un cristal Lo que sucedió es que en el año de 1931 hubo una persecución religiosa Y las personas intentaron quemar a esta figura Pero la madera es súper resistente y que aguantó mucho Así que lo único que hicieron fue cortarle la cabeza Otros pensaron que pudo hacer un milagro Pero en realidad fue la madera que resistió al fuego Y toda esa historia está ilustrada aquí en este mural precioso Que no estaba cuando yo era niña y visité Otatitlán Pero me encantó verlo ahora Te agradezco quedarte hasta el final del video Y recuerda suscribirte para ver todas las aventuras que se vienen ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!